Pues bueno, me gustaría invitarles a lo que es el proceso creativo de transformación de lo que era una pieza de videoarte web hacia una aplicación móvil desde una perspectiva puramente del lado del artista, puesto que yo soy el creador de esta pieza de videoarte web. He precisado del desarrollo de ciertas herramientas actuales derivadas del método Design Thinking para poder averiguar cómo podría hacer este proceso de cambio y cómo podría construir una aplicación basándome en lo que es una obra artística con un diseño de interacción o con una interacción sumamente básica, la cual consistía simplemente en hacer clic en uno de los recuadros que ven para ponernos a escuchar la música de los bailarines, puesto que son bailarines todo lo que estamos viendo aquí. Y bueno, el posterior surgimiento de la aplicación TikTok, esta obra es del 2007 y esto es del 2022, gracias a haber surgido la aplicación TikTok. Bueno, pues este es el proceso y esta es un poco la introducción a lo que va a ser esta presentación. Es una presentación que ya les digo, es muy de parte del artista y pues les quiero hacer participe de mi proceso creativo y de mi parte puramente teórica, que van a ver que no hay casi texto en esta presentación. Todo empezó en el año 2007, me parece importante remarcar esta fecha, previa a lo que sería la crisis del 2008 y también previa a la pandemia. Motivado por, bueno, en estas fechas, Bill Viola apareció por Madrid, yo le conocí y empecé a conocerle y realmente me impactó, del mismo modo que también me impactó por aquella fecha la lectura del Anticristo, no, perdón, en el Anticristo no, disculpen, aquí quería poner Así habló Zaratrusta, disculpen que lo que me he dejado llevar un poco por el grabado de Fiedrich Nietzsche, en Así habló Zaratrusta y otras obras como el Anticristo también, en el cual estaba bastante inmerso, generaron una motivación en mi modo artístico dirigido hacia el videoarte, que, bueno, me impactaron de manera un tanto negativa, creándome ciertos miedos y ciertas inseguridades con respecto a lo que era el futuro, algo de ansiedad generada previa a todos estos movimientos sociales que venían, y se generaron una serie de videos, las cuales, pues como pueden ver aquí, el propio artista se sufría a sí mismo, y bueno, ese era motivo de la ansiedad también, procesos repetitivos, todo esto en base a una percepción puramente personal de lo que era, o lo que yo intuía que podía suceder en la sociedad, aquí podemos observar esa inquietud hacia la prohibición, hacia la deriva que estaba yo viendo por aquella época, la verdad es que en comparación a lo que tenemos hoy día, pues esto era pecataminuta, es decir, que en el año 2007 no estábamos ante cuestiones tan serias como podía ser la pandemia que acabamos de superar, y aquí, pues bueno, era una especie de gamificación de la vida, en la cual yo participaba en ella e intentaba sobrevivir y salir hacia adelante ante todos los baches que se ponían. Bueno, inquietud, miedo al exterior, a lo que iba a suceder fuera, cierta preocupación ecológica, cierta preocupación social, bueno, yo experimenté el 15M del año 2011, creo que recordar, y bueno, pues estuve participando activamente y todo esto viene un poco por aquel miedo que les comento, también en cuestiones ecológicas, pues aquí me preocupaba sobre un flujo constante, al cual no vemos fin, creo que es bastante explícita esta pieza, la cual, pues terminamos con el agua al cuello, ¿no? Ya digo que es desde una perspectiva muy del artista, y bueno, pues discúlpenme que tampoco sea muy académico. Toda esta serie de vídeos que hemos visto, pues propiciaron lo que fue el inicio de una pieza que es la causa de esta ponencia, y es danza libre. Inicialmente, jugando con los vídeos, tal como decía Ciedrich Nietzsche en sus libros, pues el artista juega y crea, y como un niño, pues creé esta pieza en la cual me divertía ver a todos mis compañeros de Bellas Artes bailar, ¿no? Bueno, la interacción es tan sencilla como la que ven. Bien, discúlpenme que le haya hecho sufrir un poco esto, pero era un poco la... Ya, el hecho de haberlo construido en PowerPoint me forzaba como creador a una serie de interacciones muy básicas, pero que propiciaban discurso a la propia pieza, que era el ruido que acaban de experimentar y la incomunicación, ¿no? Partiendo de todos estos vídeos que hemos visto, surgió esta como pieza culmen, y, bueno, creo que define bastante bien lo que era, en resumen, todo lo que les he mostrado anteriormente, y es el individualismo y el hecho de que cada uno baila a su ritmo. Esto, gracias a Flash, pude sacarlo de PowerPoint y desarrollar una interacción mucho más rica y poder llevarlo, gracias a la versatilidad de tenerlo publicado en una página web, pude exponerlo en distintos museos, como en el caso del Museo de Badajoz, donde se hacía la exposición de Lumenex de 2011, que fue una pieza nominada. También en otras exposiciones, como fue en... Discúlpeme que tengo que refrescar la memoria... En Insonora era el nombre, y, bueno, pues fue seleccionada para ser presentada de este otro modo. El hecho de que sea una pieza digital la confiere como una maleabilidad y una versatilidad que podemos hacer con ello según el espacio donde se vaya a presentar todo lo que queramos. Esto, pues, bueno, con esta base, el hecho de tenerlo en Internet ya publicado como pieza Flash, ¿de acuerdo?, pude presentarlo para exponerlo en el Festival Internacional de Vendication, en donde fue seleccionado como pieza, y de nuevo tuve que convertirlo y transformarlo en otra pieza distinta que forzaba el hecho de que fuera digital y también que fuera en este escenario, ¿no? El escenario me implicaba crear otro diseño de interacción donde pueden ver aquí, pues, un módulo con una ventana donde se va a proyectar el resultado de los bailes que se van a procesar en el interior de este módulo. Aquí tenemos el trackball que nos permitiría manejar e interactuar, como hemos hecho ahora con el ratón, al hacer clic sobre los bailarines. En el feed, precisé de todo este equipo, un equipo necesario para grabar y después procesar los vídeos. Durante el día se creaban las grabaciones y por la noche se proyectaban en esta ventana frontal y por medio del trackball la interacción era tan sencilla como hacer clic sobre los bailarines. Pero gracias a haberlo desarrollado con Flash, se me permitía el hecho de que cuando no teníamos el ratón o el cursor encima del bailarín, no escuchábamos al bailarín, por lo que ya la pieza artística se empezaba a transformar, solo por el mero hecho de ser digital y de ser expuesta en según qué circunstancias, en según qué escenarios. Bien, aquí tenemos cómo era el proceso. Entonces la gente seleccionaba una canción, entraba, lo bailaba, nosotros le grabábamos y después hacían cola la gente para seguir bailando y hacer un proceso de recopilación de vídeos que después exponíamos proyectado desde el interior. Aquí en esta ventana que ven en este módulo se colocaban unos altavoces, los cuales en el momento que la gente interactuaba con la pieza empezaba a sonar la música a alto volumen y se convertía en un buen lugar para esperar y para quedar entre la gente. Esta era la sensación al ser proyectado por la noche y la verdad es que generó bastante sensación y bueno, cambió la sensación de lo que era el pesimismo de la pieza anterior y se convirtió en lo que fue Danza FIF o Danza Libre, el proyecto que ya empezaba a enfocar y apuntar hacia una idea de desarrollo más dirigida hacia algo más lúdico y participativo, lo que sería la red social hacia la que se dirigiría a día de hoy en el 2022. Estos fueron todos el número de bailarines y fueron los que dotaron a esta pieza de un aire más optimista. Fue presentada también en los premios INVI, en los cuales se presentó la interacción que a día de hoy, bueno, no funciona el vídeo, disculpeme, tampoco perdemos una cosa, simplemente era la presentación del vídeo o la interacción que simplemente era hacer clic y al hacer clic teníamos que mantener el cursor encima para mantener la música sonando y cuando lo sacamos de ese área del bailarín ya nos escuchaba y podíamos escuchar otra. El éxito y la buena acogida que tenía la pieza me hizo pensar en desarrollar una pieza distinta en cuestión de interacción, era Danza Libre Machín. En el Festival Internacional de Nick Cassin conocí al ayudante Diego, ayudante de Daniel Canogar, es decir, ayudante técnico de Daniel Canogar, un artista que trabaja en vídeo de un modo aparente y parecido al que yo trabajé y me ofreció la posibilidad de trabajar conmigo para desarrollar una pieza parecida a lo que están viendo, una pieza autónoma que pretendía trabajar de manera automática con las peticiones de la gente, pudiéndose grabar la gente en un escenario dedicado para ello y con una serie de normas para que pudiera generarse toda la pieza de modo automático. Pero bueno, esto requerría mucho dinero y se dejó de lado. El hecho de que en el año 2020 Flash, los exploradores de Internet no permitían, bueno, Flash, el código ActionScript 2.0 y el 3.0 no era indexable por los exploradores y fue el motivo por el cual en el año 2020 el plugin de Flash fue eliminado. Por lo tanto, empezaron a surgir una serie de aplicaciones que por medio de un benchmarking, actualmente he desarrollado esta investigación sobre qué tipo de piezas o de aplicaciones existen a día de hoy que tengan el baile como centro. Y tenemos esta, la cual me he basado para coger ideas, como podemos ver, esta es Dance Party y podemos ver gente compartiendo vídeos en una misma pantalla, es decir, que es como un tablero en el cual interactuamos con todas las personas, algo que en el día que se desarrolló Danza Libre era imposible. Tenemos más aplicaciones en las cuales, por medio de que la gente baile y haga el seguimiento de un profesor o de un modelo, sería la interacción que tienen estas piezas. Por lo que el hecho de haber hecho esta investigación me motivaba para desarrollar Danza Libre puesto que no veía del todo la idea básica y funcional de bailar delante de un móvil, sino que más bien sería el aprendizaje que, por ejemplo, aplicaciones como Stisi seguían ofreciendo. Esta es una aplicación puramente de baile, de aprendizaje de baile, pero sí que tiene una serie de cuestiones que eran interesantes para enriquecer la funcionalidad y la interacción que superara simplemente el click que yo tenía en cabeza de Danza Libre para convertirlo en aplicación. Así que fui sacando ideas de todas las aplicaciones y sobre todo de TikTok. Fue TikTok la que empezó a motivarme cuando empecé a ver toda la gente que participaba. Empecé a ver a gente bailando en la calle y eran cosas que yo temía cuando pensé en hacer Danza Libre en modo Danza Libre Machin y veo que la gente participa y participa sin ningún tipo de pudor. La investigación que he desarrollado sobre TikTok me ha ayudado a comprender muchas de las funciones que pudiera acoger Danza Libre y ha sido de mucha utilidad. TikTok lo que pasa es que tiene tanta variedad y tantas alternativas que al final confiere un poco de jaleo mental para todos los usuarios de esta aplicación y también tiene un cariz sexual que va adquiriendo cada vez más relevancia y de la cual muchos usuarios no son partícipes porque no quieren ver ese tipo de exposición de la gente ante las cámaras con un carácter claramente sexual. Entonces, bueno, fijándome más en las interacciones de TikTok, pude, gracias a también un poco de investigación del texto de Javier Cuello y José Vitone, enfocarme en que la diferencia era especializarse en alguna funcionalidad para trabajar en la simplicidad y en otros aspectos que en definitiva mejoren la experiencia de uso y la utilidad real de la aplicación. Por lo cual, empecé una investigación que tenía brainstorming, wireframe para pensar persona, user journey map, estrategia y mockup. Esto ha basado también en unas encuestas que me propiciaban la idea de que debía hacerlo. Empecé a desarrollar toda esta secuencia de investigación utilizando user persona, utilizando user journey map para adquirir un poco la conciencia de cómo los usuarios se enfrentarían a la aplicación de danza libre y ver qué es lo que le interesa frente a nuestra propuesta de valor. Mejorar comportamientos, conocer chicos, conocer gente, promocionarse, divertirse, aprender, conocer otros chicos, conocer de manera internacional, ensayar, divertirse, recuerdos, aplicación, rirse, divertirse, más likes. Estas son todas las propuestas de valor que puede ofrecer danza libre a estos usuarios persona que una vez empleados o aplicando todos sus pain points en una matriz OT, conseguimos sacar, son sacar las tareas que podríamos poner en lo que sería ya en una aplicación que por medio de un wireframe y de diversos mockups se finalizaba con tres funciones básicas que era la de poder filtrar bailarines en la aplicación, poder agrupar bailarines en la aplicación para crear grupos de amigos y poder crear simplificando de modo total lo que sería TikTok, haciendo una aplicación dirigida únicamente al baile y a la diversión sin ningún tipo de carácter sexual. Y esa es un poco la conclusión, el hecho de poder aplicar herramientas propias del design thinking a la construcción de una aplicación derivada de una pieza artística, se puede corroborar que funciona. El enlace al prototipo, si quieren se lo puedo compartir, si en algún momento quisieran participar. Gracias.